La vida viene del este, del este viene el amor. La vida viene del este, del este viene el amor. Dios está en todo lugar, pero vino del este, del este viene el amor. El viento corre al celeste, cuando llora tras el sol, del invierno la luna tan triste. ¡Fuel! 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 Gracias por ver el video